Hola, estamos aquí en el Domo Care y vamos a ver, adivinen a quién ahora. Obviamente es jueves romántico, es jueves de enamorados porque venimos a ver al Grupo Duelo, Lili. ¡Ay, qué emoción! Ya quiero. Vamos a entrar, pero antes de entrar a ver al Grupo Duelo, obviamente tenemos que toparnos a la gente a la previa de cómo se están preparando para ver este gran concierto, obviamente, en el Domo Care. Oye, sí, qué padre. Vamos a ver qué es lo que piensa la gente antes de entrar. Seguimos de este lado porque yo estoy viendo a la raza que ahorita estaba sonriendo, mientras estaban entrevistando. ¿Cómo estás, comadre? Bien. Oye, ¿ya lista para ver a duelo? Ya. ¿Cuáles vas a cantar a todo pulmón? No, pues todas, ¿no? Todas. ¿Dedicadas? Obvio. ¿A quién? ¿A quién? No, pues al susodicho. ¿Dónde está el susodicho? Mi nombre, mi nombre. Obvio. A ver, a ver, a ver, contexto, please. Vente, Lili, vente al chisme. Como diría, como diría Lili, chismecito time, vente de este lado. Oye, no, 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 pero ya dinos. Pero si quieres no es broma. A ver, ¿cómo que el susodicho está con su novio? Pues no eres la novia. ¿Ah, qué caray? O sea, tú eres la oficial. No, pues quién sabe. No eres la oficial, porque ahorita está con la novia. O sea, ay, cabrón. Entonces todas van para él. Pues es de todas mías. ¿Y tú aceptaste estar con el todas mías? No, pues bueno. Tú no te niegas. Ya lo venía. ¿Quién eres tú? Yo no soy Dios. Yo no soy Dios para perdonar. Pero a ver, dinos nombres para quemar raza. Sí, vamos a quemarlos. Sí, di nombres, di nombres. El primer, el primer, el primer nombre nada más. ¿Acabó? ¿Un nombre? ¿Un nombre? La inicial. ¿El primer nombre? El nombre, no. Como quiera te va a ver en el video y lo vamos a etiquetar cuando, cuando reaccione. Cuando reaccione. O generen infidelidades, Monterrey. Es más, te doy 200 pesos por revisar tu celular en este momento. No. Ah, ¿verdad? ¿Uno qué? Oye, ¿cómo estás tú? ¿Soltera, casada, divorciada? Soltera. Viendo a ver qué se arma aquí o qué. A ver qué consigo aquí. Oye, porque se acaba duelo y obviamente hay que irnos de after o no. Ah, sí. O mañana se trabaja. Pues sí, pero no hay problema. Pero no hay, o sea, el cuerpo aguanta. Yo creo que nos podemos ir desvelados a trabajar. Sí, claro. Bueno, ¿y a dónde le vamos a seguir o qué? Pues no sé, hay que ver a dónde. Ey, ¿y tu amiga qué onda? ¿Por qué se fue? Ah, ya está, vente. Vente de este lado porque está agarrando la servilleta. Comadre, ¿cómo anda? Ah, no, bien. Oye, ¿casada, soltera, divorciada o siendo la otra? No se puede decir eso. No se puede revelar. Ya me había sordeado acá. Pero pues ya te alcanzamos, ¿ves? Aquí nadie se salva de las cámaras de Ciber TV. Entonces, ¿qué? ¿Soltera? Sí. ¿Disponible para un batido aquí o qué? No, pero soltera. O sea, soltera, pero nunca sola, como por ahí dicen. Dale, eso. ¿Qué vas a comer, comadre? Porque ya estoy viendo. Nada, ya terminé. No, no es cierto. ¿Y ese no es tuyo? No, güey, no sé quién lo pediré. No, vente de este lado. Vente de este lado. Mira lo que se va a comer mi comadre. Wow. Comadre, pero ¿qué onda? Es para aguantar. Se acaban las 4 de la mañana. Oye, ¿cuántas te vas a tomar? No sé, no sé. No hay medida. No, no hay medida. Viendo a duelo, yo creo que hay que disfrutar y tomarnos las que caigan. Exacto, exacto. Disfruta mucho el concierto y también tu comida. Gracias. Está grande, ¿eh? Eso, échale ganas. Bye. Ya las cachamos comiendo un hot dog. ¿Cómo está, comadre? Oye, con toda la actitud para ver a duelo. ¿Por qué no quieres salir? No, es que mi mamá no sabe que ando aquí. Pues, mándale un saludo a tu mamá porque mañana yo creo que te va a ver. Mami, hola y no me regañes, please. ¿Qué le dijiste? Que andaba ahí, por ahí, con ella en su casa. O sea, tú fuiste cómplice para esta mentira. No, no te creas, sí sabe. Sí saben que estoy aquí. Mi mamá. Ah, entonces sí sabe. Pero me da pena salir. No, hombre, ¿por qué pena? Pues me da pena. Qué bárbara. No, aquí no hay pena. Mejor dinos, ¿cuál rola vas a disfrutar más de duelo? Todas. ¿Dedicadas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto, por favor, dolida. Oye, me he topado muchas dolidas esta noche. Mira, ella no deja de comerse el hot dog. Ella le vale madre la pinche cámara, güey. Ella le vale madre, se tiene que chingar el hot dog porque ya vamos a entrar a ver a duelo y obviamente tenemos que ir bien comidos. ¿Cuántas se van a tomar? Como una más. ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Como seis. Sí, ya sé, ya sé, ves. Bueno, una señora, una se va a tomar. Deja traerme una silla. Pero traigo una chévere. Compadre, tiene chévere, por favor. Oye, a ver, cuéntame ahora sí, ¿qué onda? ¿Cuánto tienes que cortaste o qué onda? Como dos meses. Dos meses. ¿Cuánto, mamá? Sí, dos meses. Dos meses. ¿Y qué pasó o qué? Nada, pues ya no, pues ya. Ya no funcionó. ¿Hubo engaño? No. ¿De tu parte? No. ¿De tu parte? Nada, nada. No cabe a lo que. Sí, a ver, nosotros sabemos todo y por eso te estamos preguntando. A ver, márcale en este momento. ¿Qué? Sí, márcale, márcale. No, no. ¿Por qué no? Ay, ándale. A ver, márcale en este momento. No, así como la borracha y dile que te extraña. No, como a la una, yo creo. Como a la una y ya le marcan. A ver, ¿dónde anda y a dónde le vas a seguir o qué? Obvio. Mirá, ¿y tú, amiga, qué onda? Me voy a dejar. ¿Y tú, qué onda? ¿Soltera, casada, divorciada? No, estoy casada. Neta, ¿cuántos años? Ay, a ver. Pero pronto. ¿Pero pronto te vas a casar? ¿Estás comprometida? No, todavía no me dan el anillo. ¿Todavía no te dan el anillo? ¿Y tú ya lo has dado? No, yo. Diga lo que te den. Es que no se lo han dado. A lo mejor la mujer de repente tiene que tomar la iniciativa de dar el anillo. Ay, no, güey. Estamos en México. Aquí es de que el hombre da el anillo y punto. ¿Y hay igualdad? Y la rocona. Sí lo haría, pero me voy a esperar. Te vas a esperar a ver si él te lo da. ¿Y cómo se llama? Pídselo, pídselo en la cámara. Amor. Pero le hace como si le estuviera besando. Mira, a ver. Él sabe quién es y si la ves, dale el anillo, compadre. Ya lo está esperando. Dame el anillo. ¿Qué pasó? Ay, yo le da vergüenza. ¿A quién le da vergüenza? Ay, Dios. Ventele de este lado. Ya se fue. ¿Pero por qué le da vergüenza? No, yo le da vergüenza. No, porque dice que no quiere salir en cámara, pero aquí está la crema y nata. Oye, compadre, ¿listo para ver a duelo? Por supuesto. ¿Y antes hay que chingarnos un hot dog? Ah, huevo para no ponernos tan pedos. Oye, ya vi que no es cualquier hot dog, compadre. No, no pedí el jumbo porque me faltó la polaca, pero no. Ahorita vamos tranquilo. Vamos despacito. Porque después del after, ¿a dónde o qué? Pues aquí, a ver qué antro hay por aquí afuera. Ahí yo creo que sí, ya vamos más recio. Las propuestas apenas están llegando al celular. Ah. Mira nomás, qué bárbaro. ¿Cuál es la rola, compadre, que a ti neta te llega? La rola de duelo que tú dices, con esta me acuerdo de tal persona, con esta de verdad me pongo pedo, con esta lloro. Un hombre con suerte, esa me gusta. ¿Por qué, compadre? ¿Hay alguna dedicatoria? Sí, sí, me la dedicaron y todo. Por eso es que hoy la voy a cantar. No, 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 no. No, no, hay que quemar. Porque si no, los demás se enojan. Ah. ¿Cuántos hay, cuántos hay o qué? Pues hay como dos más. Oye, ¿ya están marcados el ganado o no? Ya, como las vacas. Ya. Como debe de ser. Bien sellados. Oye, pues bueno, ya saben, si lo ven, neta, tiene un chingo de ganado. Disfruta el concierto. ¿Sí, verdad? Sí, bastante. ¿También quieren hablar? Ah, también. Claro que no, claro que no. No, no, claro. Se sabe toda. ¿Todas se sabe? No, es mentira, no me sé ninguna. No, qué bárbara. ¿Y quién la trajo? Ellos me invitaron. Y usted, obviamente, como buena amiga, tiene que... Claro, claro que sí. Mi totera la mujer. Amiga mi totera, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cuál es la...? Bueno, es que no te sabes, ¿verdad? Bueno, sí me sé... Bueno, entonces no me mientas, amiga, porque yo aquí me confundo y yo quiero saber qué onda. Dedicada. Solo me sé una, o sea, solo conozco una. Se llama Mi Dulce Princesa y esa porque la bailó mi niña en sus 15 años. Por eso la conozco, pero de ahí en fuera nada más me sé los coros. Pero, pues, ¿ustedes sabes algo? Claro, y como quiera, la idea es venir a pasarla con mamá. ¿Cuántas te vas a tomar? Bueno, pues ya voy con la princesa. Hija de... Mira, ya vi que hasta enrollada en servilleta, güey. No tiene vergüenza la raza aquí en el domo. Esto no está bien, no tienen vergüenza. Es de la que le da vergüenza. Con razón, porque la mamá no... La mamá no sabe qué anda aquí, yo creo. No, sí sabe, porque es mi hermana y sí le dimos permiso. Ah, pero ella es la alcohólica. Es ella. Ella es la que induce a la raza a tomar. Es ella lo peor. Compra. Quiero a la señora de los hot dogs, mira. Bien perra ella. ¿Qué tal? A todo lo que da. ¿Tan ricos los hot dogs? Bien, bueno. Soporte, dígale, señora. Y soporte. Gracias, disfruten el concierto. Comadre, ya está lista para ver a duelo. ¿A quién, a quién? A ver, ¿quién cumpleaños? Vente, vente. ¿Quién es la festejada? A ver, vente de este lado. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo? ¿Cuántos años cumple? 26. 26. ¿Y qué dijiste? ¿Te voy a celebrarlo? Está aquí en el domo. Obvio, y con el duelo, ¿no? Obvio. ¿Te encanta duelo? Sí. ¿Cuál es la rola que más te gusta de duelo? Toda. Toda. Pero una a una que tú digas, esta es la que a mí, neta, no la ponen porque lloro, o no la ponen porque me empedo, o no la ponen porque me meo, no sé, ¿cuál? No sé, pues todas. O sea, no hay una en específico. No, no hay una en específico. ¿Soltera, casada, divorciada? Soltera. ¿Viendo a ver qué sale aquí o qué? Pues en una de esas. ¿En una de esas ganchas algo, amiga? Ojalá. Oigan, seguimos con la raza porque aquí nada impide que vengamos a ver a duelo, obviamente, comadre. ¿Cómo estás? Ay, bien. Oye, ¿qué te pasó? Me rompí el ligamento. Neta, ¿cómo fue o qué? Jugando fútbol. ¿Juegas fútbol? Sí. ¿Profesional? Saba, jugaba. ¿Neta, ¿eres jugadora? No. ¿Y subiste a ti, eres femenil? ¿Eres de ti, eres femenil? No. Oye, compadre, yo me la creo. Es que sí parece. No, sí tienes finta de futbolista, de ti, eres femenil. Pero no, fútbol normal. Oye, entonces, te lastimaste, pero ¿qué dijiste? Yo obviamente no me voy a detener y tengo que ir a ver a duelo. Así es, le pedí permiso a mi cirujano para que me operé hasta la próxima semana. Oye, todo lo que hace uno por duelo. Sí, de poner ese duelo. Exacto, le dije, oye, nada más la otra semana porque el jueves veo a duelo. Oye, es duelo y no puedo. ¿Puedo pilar? Pues con una pierna. Nada le impide. Pues si ya está aquí en el domo, yo creo que ya se las ingenie ya adentro. Un poquito, sí, es lo de menos. Oye, ¿con quién viene? Con mi novio. Con padre. Obviamente tienes que traer la vera duelo. ¿Cuál le vas a dedicar? ¿Cuál no? O sea, casi todas. Y no es la de desamor. No, esa no, esa no. Y no es la de desprecio. No, no, esa no. Oye, ¿cuánto tienen? Ay, bien poquito. Bien poquito. No me digas que una semana. ¿Estados? Pero pues sí, la neta. Deja que pase más tiempo y van a ver, ¿eh? Ya me dijo, no, a rato vas a ver. A rato vas a sacar la tóxica y la fiera. ¿Cuánto llevan? Dos semanas. Sí. No, el amor está en el aire, güey, neta. Que esto se va a acabar. No, cállate los ojos. No, no, no. Les deseamos. Es cierto, el concierto. El show, el show. No, a ustedes les deseamos mucha suerte y que duren mucho. Y esperemos que el año que viene y venga duelo, aquí nos los topemos. Ya tú bien, bien de tu pierna. Y tú compare ya con el anillo para dar. Ya, ya, ya. Primero Dios, ya, ya, ya. Primero Dios. Primero Dios, primero Dios. Ok, perfecto. Disfruten mucho. Vamos a seguirle de este lado. Porque, comare, ¿cómo andas? Ya, mira, te gusta el cuadro, va. Sí. Oye, ¿cómo andas? Pues emocionada. ¿Ya lista para ver a duelo? Listísima. Mira, yo. Gracias, tú también. Ay, aquí es Amiguis. Ya nos conocíamos. Oye, ¿cuál vas a cantar a todo pulmón? ¿Cuál es la rola favorita de duelo? La de solo contigo. ¿Solo conmigo? Sí. Ah. Oye, ¿y de aquí a dónde o qué? ¿Hay after? ¿No hay after? No hay after. No hay after. Dormir porque mañana hay que trabajar. ¿Dónde trabaja? En una empresa ahí en Escobedo. Sí, bueno, si ya, si no va mañana, mañana la van a ver en el video, ya saben por qué no fue, porque anda viendo a duelo. ¿Cuántas te vas a tomar? Conductora designada, no hay promedio, ¿qué onda? Con la lástima de que no tomo. ¿No tomas? No tomo. Eso es bueno. Estoy en flaca. Por eso también. Se cuida bien. Aquí traigo a mi tomadora. Usted, vente de este lado. Ya salió. Vele la cara cuando salió. ¿De quién hay que escondernos? No, de nadie, de nadie. ¿Dónde está el tóxico? Ahí anda. ¿Tú sí tienes? Ay, ¿cómo que guarde todo? Pues, saca el celular. A ver, 200 pesos por revisar tu celular. 500, dale. 500 en este momento. Un llavero. 500 en este momento. Sácalos. 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 Pero, Instagram, TikTok, de todo. Aquí está. ¿Segura? 500. Dale. Yo no traigo, ¿eh? Ahorita corremos. Desbloquealo, desbloquealo. ¿De los 500? No, no, es que con condiciones aquí no, ¿verdad? Tú aquí vienes a poner las condiciones. Yo aquí vengo a poner las condiciones. ¿Cuál es la rola que tú dices? ¿Sabes qué? Siempre hay una canción que nos llega al corazón, que nos hace acordarnos de alguien, que simplemente nos dan ganas hasta de tomar, comadre. ¿Cuál es la rola que tú dices? Esta canción de duelo es mi favorita. Me encantan todas, pero yo creo que la de Ojos Bellos me gusta mucho. Dedicada. Y el hombre loco. ¿Y dedicada? Sí, también. ¿Para quién? Para el susodicho. El susodicho. ¿Por qué no dice nombre? El susodicho. Oye, ¿actual novio? ¿Es tu actual novio? Sí, él sabe quién es. ¿Pero qué hay? Porque yo veo ojos llorosos y de todo. Ay, no, ya. A ver, dile. Dile a la cámara, tú sabes quién eres y dile algunas palabras. Ay, no, ya, 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 está bien, está bien. No queremos que llores. No, ya. Bueno. Disfruta el concierto. Gracias. De este lado. Oye, nada más grabando, comadre. Vente de este lado, Lili. Ah, ve, que también hable. Vente de este lado. No corras, ven, ven de este lado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ya lista para duelo. Ya, súper bien. ¿Cuál es la rola que a ti de verdad te llega y te hace acordarte del ex tóxico? No hay ex tóxico. Bueno, pero ¿cuál es la rola que te hace acordarte de alguien, de tu amorcillo, de la secundaria, de la primaria o qué onda? O de uno de Barcelona. O de uno de Barcelona, me acabas de decir aquí. Qué internacional es bien. ¿De dónde eres, amiga? No, de aquí de Monterrey. De aquí de Monterrey. Pero a ver, ¿cuál es la rola que te hace acordarte del de Barcelona? No, ninguna, pero de mis favoritas es la de un hombre con suerte. ¿Y el de Barcelona es hombre con suerte o qué? Espero. Ya veremos, ya veremos. ¿Cuál le vas a dedicar? ¿Cuál tiene dedicatoria especial? Te compro los segundos, que pases a mi lado. Que te la cante tantillo, ¿no? Sí, que la cante. Cáncátela tantillo. Sí me la sé, pero nada, no. Un pedacito, el corito, el corito. No, no, así está bien. Anda, le damos un regalito. Sí, ándale, ándale, compadre. ¿A poco así? Sí, cómo no. Te compro los segundos, que pases a mi lado. Te compro los minutos, te los pago al contado. Te compro cada beso, cada caricia tuya. Te compro el corazón, te compro tu amor. ¿Qué onda? ¿Vienes a ver a duelo? ¿Estás soltera, casada? No, no estoy soltera, no estoy soltera. Tengo novio y vengo a ver a duelo con mis amigas. ¿Y cuál vienes a cantar? La de, ¿cómo se llama? ¿La favorita? Platiquemos tanto. Esa rola hasta a mí me gusta. Oye, ya escuché que no vienes soltera, pero vienes aquí a disfrutar el concierto. ¿Cuál es la rola? Bueno, ya me dijiste tú, platicamos tanto. ¿Tú también? No, es muy raro que vuelva la que yo vengo a escuchar. ¿En serio? Esa es la rola que a ti de verdad te llega, te pega, te hace acordarte del ex tóxico. Me acuerdo de cosas, de cosas. Bueno, más acuerdos. Me acuerdo de Vietnam. Oye, pero no lloras. No, no, no. Bueno, poquito, poquito, poquito. Te aguanto tantillo, ¿no? Oye. La lagrimilla, ¿no? Sí. Pero es la lagrimilla traicionera que dicen, ay, me cayó algo el ojo, ¿no? Oye. Oye, ¿y de quién te acuerdas? ¿Nos puedes decir nombres? No, no, no. Sí. No, no, no. Sin marcas, pero ¿cuánto tienes que ya tronaste? No, ya. Entonces ya no te acuerdes, oye. Es la típica morra que no supera al ex, ¿no? Esa sí, que tiene y que tiene. Oye, ¿con quién viene? Mi mejor amiga. Con tu mejor amiga. No hay amor. Esa es la mejor amiga. Eso no existe. No, sí, sí existe. Sí se puede. Sí se puede. Sí, ¿ustedes creen? Yo opino que no. ¿Ustedes opinan? ¿Por qué crees que no? Porque al final siempre se terminan enamorando y ella se ve como que un fin de sueño. Ella se ve enamorada de ti, compadre. ¿Cómo? ¿De cuál fumaron antes o qué? No, pues no. ¿No se dice o qué? No se dice. ¿Cuál es la rola, compadre, que más vas a disfrutar hoy en el concierto? Te compro. ¿Te compro? ¿Con qué, compadre? No, pues, no me jodidos, pero al rato se puede. Al rato se puede. Y tú, compadre, ¿cuál es la rola que dices? Esta canción me llega al corazón, esta canción me hace que me ponga peda, esta canción me hace que me acuerde el susodicho. Mejor amigo. Me recuerda a mi mejor amigo, que estoy enamorada de él. Me la parece. ¿Estás enamorada de tu mejor amigo? No. Dilo aquí ante la cámara. Vamos a aceptarlo, vamos a poner las cosas en orden y en contexto. Dente un beso. Un besillo de amistad, para reforzar la amistad. No, pues. Nada, compadre. No, nada. ¿Tú no la besarías entonces? No. ¿Y tiene novio? No. Amiga, ¿cómo andas de este lado? Oye, vaquera. ¿Quién te está marcando? Mi prima. Oye, a ver, saludemos a la prima. Prima, ¿cómo andas? ¿Quién es? Porque ya va a llegar. ¿Ya vas a llegar? Llega en 20. ¿En cuánto tiempo estás? ¿Quién es? Está, me está entrevistando. Ay, hola. Saluda a los seguidores de Ciber TV Digital, amiga. Saludos, odio el casas. ¡Wow! After en su casa escuché, ¿no? Ah, wow. No, hombre, es que mi amiga anda súper dolida. Viene a duelo porque está dolida. ¿Estás dolida? Sí, la neta. Sí. O sea, todas las rolas van bien dedicadas. Súper dedicadas. ¿Y adivina dónde está? ¿Dónde? En el Estado de México. ¿En serio? ¿Y viene para acá? Ay. Siento que están como caminados, happy. ¿Ah? Yo ya las vi. Fíjate, yo no lo quería mencionar, pero yo ya las veo medias, 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 entradonas. No, eso es secreto. Oye, ya vienes entradonas. Es que tenemos que estar en mood. Tenemos que estar en mood. ¿Yo estoy usando libros o no? No, oye. No. Poquito, poquito. ¿Dedicadas para quién? No, para nadie. Es para mí porque me encanta duelo. ¿Y tú, comadre? Ella me lo compró. Yo soy su acompañante el día de hoy. Mira nomás. O sea, de mejores amigas a ver a duelo. No, sí. Ah, no, sí. Sí. Obvio. Obvio. Oye, ¿y a ti cuál es la rola que más te llega al corazón de duelo? Ay, no sé. Todas me gustan. Pero una que tú digas, esta rola es la que más me llena. Bueno, la que más me gusta, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Y qué hubiera sido de tu vida? ¿Qué hubiera sido de mi vida? ¿Qué hubiera sido de tu vida si no lo hubieras conocido? Es un misterio, es un misterio. No, no voy a poder. Yo creo que no estaría aquí. Neta. Ahorita ya está dolida. Porque ya le gusta duelo con esa rola. Aparte hasta. Si no lo hubieras conocido, pues no te hubiera gustado duelo. No te hubiera gustado duelo. Claro. Mira, pero tú nada más dices y sueltas y quemas y todo. Pero tú, ¿qué onda? Pero tú, ¿qué onda? ¿Yo? Pues tú, o sea, nada más andas quemando ya las amigas, pero tú no dices nada. Ah, es que yo no. ¿El tóxico está guardado? El tóxico está guardado, claro. O sea, si tienes novio. Ah, no. Pues el tóxico está guardado. Ah, guardado para otro momento. Sí, para otro momento. Porque al rato va a llegar. Conocemos, sí. Puros amigos ahorita, puros amigos. ¿Y vienen con amigos y amigas? No, nada más venimos nosotros tres. Ah, disfrutar. A ver qué sale. Sí, a ver. Oye, ¿qué onda, compadre? Ya vi que tienes grandes, gruesas, delgadas y de todo. Sí, aquí para que vengan a probar Crazy Dogos. Tenemos el Jumbo, del de res y del de polaca. Y ya se lo ponen. Yo quiero uno Jumbo. También. Se me antojó. ¿Te te antojó el Jumbo? Sí, se me antojó la salchicha así enorme que se veía. Bárbara. Oye, ¿tienes muchos clientes? Sí. Generalmente cuando la raza ya sale, ¿no? Ya sale con las copitas de más que dice, vamos al Crazy Dogos a echarnos unos buenos hot dogs. Llegan antes de entrar al domo, cenan, igual cuando salen, de nuevo, otra vez a cenar. ¿Y cuánto tienen aquí en el domo? Yo tenemos seis años aquí. Cinco, seis años. Cinco, seis. Cinco, seis. Decídense. Seis años. Seis años. Y obviamente siendo los mejores hot dogs de todo Monterrey aquí en el domo. Claro. Oye, ¿con quién vienes? Con Sara. ¿Cómo estás, Sara? Bien, bien. ¿Novio? No. ¿Cómo no? Yo veo que aquí hay mucho amor de por medio, en serio. No, en serio, ¿qué son? Amigos. Amigos. ¿Pero quieres ser algo más de Sara? Eh, no me pongas en esta situación. ¿Pero sí o no, compadre? Eh, yo no voy a contestar. Ah, eso quiere decir, Lucie. Sara, ¿tú quieres ser algo más de... ¿Cómo te llamas, compadre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carlos. ¿Tú quieres ser algo más de Carlos? No estoy de... Yo el amor lo veo en el aire, Lili. Oye, no, pero aparte con este concierto como que se van a enamorar, ¿no? Pues es que ese es el objetivo, ¿no, compadre? ¿Qué dijiste? Te voy a traer a ver a duelo para que surja, surja el amor. ¿Qué va a ir mamá? No, qué esperanza. No, pues no sé. ¿Lo invitaste tú? Ajá. Ya dijiste, vamos a ver a duelo y ahí capaz y surge esa llama del amor. No, es porque nos gustan los dos. Oye, ¿cuál vas a cantar? La de adicto. ¿Por qué eres adicto a él? Ah, no. Míralo a los ojos. ¿Es Aries el amor de tu vida? No es Aries. Ah, no. Ah, todo asigno y todo te sabe. Disfruten mucho el concierto. Ay, gracias. Se está prendiendo este ambiente agropecuario que me encanta. Oye, eso es un insulto para mí. Los ojos, qué esperanzas. Oye, botas, sombrero, este, que las tejanitas, de todo. De todo aquí. Aquí estoy viendo los sombreros. Se me antojó comprarme uno. A ver, vamos a ver cuál te queda. Vente. Vamos a ver cuál le queda de sombrero a Lili. Para que se vista también como la raza y sea sólida. ¡Compare! ¿Cuál le queda? ¿Cuál le queda? Mire, esta, esta, mire. A ver, pónselo, pónselo. Ahí está, mire. Mira, voltea, voltea a Lili a la cámara. Ya estoy lista. ¿Ya estás lista para ver Aduelo? Sí, ya estoy lista. Como si te entrevistara. ¿Cómo andas? Yo ya ando súper bien. A ver, aquí como que veo a unos chicos que quieren salir. Desde hace rato los vi. A ver, pásale para que... Vente, vente. A ver, pruébate el sombrero. Yo creo que es de ahí. ¿De aquí es? De aquí es. ¿Cuánto, compare? ¿Cuánto es lo menos? 250. 250. De una, de una, de una. Saca el dinero, saca el dinero. Ahí va. Ahí va. El quinientón, compare. La feria, la feria. Regreso. Comisión porque te vendí un sombrero. Sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? No, a mí, a mí, porque yo fui la modelo. ¿Ya ves? ¿A quién da comisión? ¿Hay un sombrero de regalo o no? Híjole, sí, nos los cobra el patrón, ¿eh? Hombre, qué esperanzas. Gracias y disfruta mucho el concierto. Muchas gracias. ¿Ya te quedó con ganas? Ya. ¿Dónde está el novio? No, no, no es mi novio. No, sí es tu novio. No, no es mi novio. ¿Quién es? Es mi amigo. A ver, vente, compare. Es mi compañero de trabajo. ¿Mañana se trabaja? Sí. Mañana nos vamos a ir a trabajar en vivo. Compare, ¿dónde trabajan? No se puede decir dónde trabajamos, pero trabajamos. ¿Pero por qué? Pero trabajamos. ¿Por qué no se puede decir? Sí. ¿Y la empresa no los permite estar juntos o qué? Por el tema del COVID. Ah, o sea, no se puede salir y ir a trabajar por temas. Sí, porque sí, por salir un... Pues ya te van a ver mañana, güey. Sí, no, pues ojalá. Ojalá que te vea. Va a estar bueno el finiquito, como quieras. No, por favor. Ahí está la feria, comadre. ¿Dónde está el tóxico? No hay tóxico. Es tu casa, pero no es tóxico. Ah, no es tóxico, pero lo dejaste dormidito. ¿Y tú, amiga? No, quién sabe. Ah, quién sabe. Ya se debe ir de fiesta. ¿Y tú, amiga, qué onda? ¿Dónde está el tóxico? No, no tengo. ¿Soltera? Sin compromiso. ¿Viendo qué sale aquí en el domo? Sí, a ver qué. Mira, qué bárbara. ¿Cuántos años tienes primero? 19. No, canija, qué bárbara. Ah, bueno, yo digo qué bárbara, pero es de mi edad y no hay pedo. O sea, yo creo que mucha raza aquí viene al domo a ver qué se topa, a ver con quién sale, a ver a quién canta y todo el rollo, ¿no? Pues sí. ¿Vas a tomar? No. Ay, güey, ay, güey. ¿Qué? Oye, ¿vas a tomar? No. ¿Te da permiso los papás de estar aquí? Sí. ¿Cuántas? ¿Ya dijo que vas a tomar? Dijo que se iba a poner bien pedo porque quería llorar. Ah, a ver, 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 esto va aquí, pero ¿por qué quieres llorar? No, no, mamá. Iré, estoy llorando. Bueno, ya. ¿Por un tóxico creen? No. ¿Por el ex que todavía no olvida? No. Ya fueron todos. ¿Ya fueron? ¿Ya están olvidados? Ya. Bueno, entonces disfruta mucho el concierto. Muchas gracias. Sigue, por favor, tu camino porque te ganan tu lugar y ¿para qué quieres? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ya lista para ver a duelo? Listísima. Oye, con toda la actitud. Claro. ¿Cuál es la rola que más te llega? Pues todas me encantan. ¿Cómo que te viniste sin permiso? Ay, sí, no, pues escondías del marido. ¿Y dónde lo dejaste? Con las niñas. Tiene que cuidar a la Bendy. Claro. Y tú, obvia, disfrutar duelo. Sí, con las amigas. Mira, aquí vienen todas. Disfruten el concierto. ¿Por qué te quiere llevar o qué? No sé. Dice que ya tiene mucha prisa. Ya tiene prisa. ¿No será porque no quiere que la vean contigo? Ah. Ah, nunca la veas. Piensa, échale coco. Échale, sí. A ver, ¿qué pasó ahí? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quieres que te vean con él? No. ¿Por qué? Son novios, amantes. Yo te hago así. Una disculpa, una disculpa. Somos amigos, novios y amantes. De todo. Y no quiere que la vean. Es lo que no entiendo yo. ¿Pero qué pasa? Un besito, ciérralo. Ahí está. El amor está naciendo aquí en el Lomo, Karen. Huevo. Oye, ¿y se sella? A huevo. Oye, compadre, ¿cuál es la rola que más disfrutas de duelo? Ah, todas, güey. Pero bienvenido el amor. Puede ser una. Y bienvenido por siempre. A huevo. ¿Y tú, comadre? Nada, solo contigo. ¿Solo con él? Sí, claro. Oye, aquí hay puro amor. Ay, ¿cuánto llegan? ¿En cuánto llegan? No, ya son años. ¿Cuántos años? Como cinco años. Cinco condenay y te andas. ¿Estás escondiendo? Qué mendigota. No sé qué, ¿por qué se están escondiendo? No, pero ya hay anillo de por medio. No, todavía no. ¿Qué? ¿Qué? ¿No le quiere dar el anillo, comadre? ¿Cuánto, cuánto, compadre? Yo quiero, yo quiero, yo quiero saber el business. Yo quiero que cierren business. Masking. Ahorita ya, ahorita ya dice que cerraran el business de un sombrero. Entonces, yo creo que a ustedes se les ve cara que van a comprar un masking. No, yo no fumo. ¿Y tú, amiga? Yo sí, pero... Bueno, ¿cuál quieres? Eh, ¿me lo vas a pichar? ¿Cuál? No, dime cuál primero. ¿Se me lo vas a pichar? Sí, este. Ahorita negociamos, espérame. Sí, este, este. Ese, ¿cuánto? ¿Cuánto está? ¿Cuánto es lo menos? Doscientos. ¿Cuánto es lo menos, compadre? Para que se anime, para que se anime. ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por ese mascar? No, espérate. ¿Este qué es? A ver, chécale bien. A ver. Chécale bien, chécale bien. ¡Ah! Mira, mira. Dinero para aventar para arriba. Ok. A ver, ahí está. Ahí están los doscientos. Hay que hacer business. Hay que hacer business en este momento. ¿Cuál es cien? Dale los doscientos. Hay que... A los conductores no les pagan tan bien como creen. En serio, en serio. Oigan, ¿ya listas para ver Abuelo? Sí, muy lista. Con toda la actitud. Sí, mira. ¿Con quién vienes? Con mi novia. ¿Con quién? Con una amiga. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérame, 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 espérame. Ya lo dijiste, ya lo dijiste. ¿Vienes con tu novia? ¿Dónde está la novia? Allá está. ¿Te está negando? No. ¿La estás negando? ¿Cómo es tu novia? ¿Tus papás saben? Claro que ya está. Ya saben, vente de este lado. Es que me dicen, no sé si los papás saben. A ver, a ver, a ver. Aquí oficialmente, en las cámaras de Ciber TV, son novia. Son novia. Se inca, se inca en este momento. Va a haber anillo de por medio. Ya, ya. Sí, pronto, pronto. Pronto. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Y tú, amiga? ¿Cuántos crees? Ah, no. Siempre me aplican eso. Unos 18. No, hombre, ojalá. 24. 24. 24, está bien. Rango de edad, promedio. ¿Cuánto tienen juntas? 12. ¿Eh? Qué, encoche. Qué barba. A ver, ¿cómo? Que ya sabe lo que hace. A los 22. Ah, ya sabe lo que haces tú, no ella. Las dos. ¿Ya sabes también qué hace ella? Sí. ¿Y por eso estás ahí? Sí. Ah, condenada. ¿Sabe bien o no? Este sí. Fue buena compra. ¿Cómo está? No me compara, está con madre. Sí, bueno. Oye, bueno, ya. ¿Cuál es la rola a ti, comadre, que más te llega? Esa rola que dices, me pone a tomar, me pone a llorar, me pone hasta atrás. Amiga Soledad. Amiga Soledad. Ay, hijo. No, pero ella está, neta, como novia tóxica en este momento. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué, neta, haces caras? No, no. ¿Por qué si dice algo te enojas? ¿Te molesta que el público la vea y que salga en cámara o qué onda? No, no. ¿Y tú cuál es la rola que más te llega? A veces. ¿A veces? ¿A veces te llega? No, a veces te llama. Ah, yo dije, a veces le llega, qué bárbaro. Oye, entonces esa es la rola que más vas a disfrutar. Sí, así es. ¿Ya están tarde para el concierto? Ya. ¿Ya casi inicia? Sí, es que... A ver, proseguen el amor con un besillo, un besillo. Un besillo, un besillo, un besillo. Acabo, la mamá ya sabe. Beso, beso, beso. Ay, quedó bravo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Con toda la actitud? Al cien. ¿Entradona? No, todavía no, todavía no. ¿Todavía no? Estoy preparándome para empezar. ¿Cuántas aproximadamente? No hay cálculo, no hay un promedio, las que el cuerpo aguante. Exactamente. ¿Cuál es la rola a ti de duelo que más te llega? Esa rola que tú dices, esta me hace tomar, me hace acordarme de alguien, esta rola me hace llorar. La de quise. Quise, quisiste y no se pudo. Y no se pudo. ¿Y dónde está ese tóxico? No, pero siempre me ha gustado esa. Como que fue la primerita que me aprendí y de ahí me gustó. ¿Pero dedicada para alguien? Él sabe para... ¡Ay, no! Para el ex. Tú sabes quién eres. ¿Cuánto tienes que te dejaste con él? No, es broma, eso no se dice. No, mira, ya vino, pero ahora nos cuentas todo el chisme. ¿Cuánto tienes que cortaste o qué? No, ya, ya, hace rato. ¿Ya hace rato? Felizmente soltera. Soltera. ¿Viendo a ver a quién sale aquí o qué? Sí, a ver, ándale, ándale. ¿No les gustan a ustedes? Bueno, de los buenos. ¿No les gustan a ustedes? No, casi no. No, qué bárbara, disfruta el concierto. Gracias. Raza, llegamos al final de este color, de esta previa al concierto de duelo. Nosotros ya vamos a entrar para disfrutar del concierto y al rato les vamos a traer también la notita para que ustedes vean cómo se vivió el concierto dentro. Pero el ambiente afuera, Lili, se la pasó genial. Creo que el ambiente está chingón. Sí, la verdad, sí, todos están de que bien preparados y listos para cantar las canciones de duelo a todo pulmón. Pero no se pierdan las partes más importantes de las entrevistas en nuestro TikTok de Ciber TV. Ya lo saben, nosotros vamos a venir mañana también, mañana vamos a estar aquí en el concierto de Intocable y pronto también van a ver todas las entrevistitas que estamos haciendo con toda la raza. Gracias a toda la raza que accedió. Yo soy Kenji Reyes. Y Lili Uriones. Y reportamos para Ciber TV Digital. Bye. Bye, bye. Bye. Gracias.